Yo creo que es tiempo que pasemos tiempo en la presencia de Dios Usted sabe tiene que aprender dos puntos, un punto importante de la oración No es lo mismo entrar a orar y a interceder por una causa o por algo que quieras Tiene que aprender a ir a estar con Él, no, no me entendieron Cuando tú ves a los discípulos, la Biblia dice que y sabían que habían estado con Jesús Eso están hechos, porque hablaban como Él, se parecían a Él Mientras más tiempo paso con Dios, más me origino a Dios, más me parezco a Él Más me hago original, esa es la palabra Más me acerco al hombre espiritual que yo soy Diga conmigo, estar con Él no es lo mismo que vocearle, que gritarle Los otros días yo me levanté tempranito con un pensamiento Y dije ¿sabe qué? siento mi espíritu y al Beinman pero no voy a orar O sea orar como lo conocen todos digamos pedir, clamar No, no voy a pedir ni voy a clamar, yo lo voy a adorar Quiero estar con Él solamente Quiero sentarme en el piso, quedarme en silencio un tiempo Y comenzar a disfrutarlo a Él, a estar con Él Y allí entré, me tiré al piso y comencé a adorarlo Comencé a disfrutar su presencia No me afané por pedir por casa, ni me afané por pedir por nadie Solamente dije esta mañana la dedico para estar con Él Amado hermano en 15 a 20 minutos el panorama del lugar cambió Porque dice que Él anhela estar con nosotros Fuimos creados para gloria de su nombre Entonces cuando pasamos tiempo y decimos bueno hoy No voy a orar por la vecina que siempre oro Yo quiero estar con Él, no es malo orar por otro Interceder, eso es bien Pero hay un momento en que tú debes de intimidar De hacer secreto con Él, de sentarte a oírlo De adesearlo, de comenzar a anhelar su presencia Yo no sé si me voy a entender Estar con Él Habrá alguien que alaba a Dios Cuando estás con Él comienzas a ser afectado por Él Comienzas a ser cambiado por Él Comienzas a sentir como va cambiando las cosas a tu alrededor Aleluya Alguien alabe a Dios Cuando pasas una noche con Él Viene con una respuesta para una Saraí o una Sara Y le dice estará embarazada en los próximos días Abraham pasó una noche con Él Y eso solucionó todo un problema de esterilidad para siempre Alguien puede alabar a Dios Jacob pasó una noche con Él Y su hermano fue transformado cuando el sol salió Entonces debemos de sacar tiempo para estar en su presencia Hay un momento que puedes pasar A mí me ha pasado de pasar una noche entera con Él Donde eres acogido, eres absorbido por un sentimiento espiritual Por algo donde no te permite pedirle a Dios nada Si no quiere que tus ojos como que se abren Y solo quiere exaltarlo y recibir lo que Él está dando Y tú piensas que no oraste Tú piensas que no clamaste fuerte Y de pronto cuando sales de esa habitación Todo el que te saluda siente que la unción le cae Porque tú viste con Él Es tiempo de no luchar con Dios Y no rendirse a Dios A su nombre A su nombre Bendito sea el Señor del cielo Alabado sea Jesús Alabado sea Jesús Él es bueno Su misericordia para siempre Tú sabes por qué los judíos disfrutan de la vida Porque se han pasado en tiempo Aún para estar con su religión Los judíos te trabajan de lunes a viernes El sábado no te trabajan No te trabajan No usan computadora No usan iPhone En Israel no usan nada Es un día para estar con Él Él sabá Aunque ellos lo que están es con sus dogmas Pero te imaginas lo poderoso que tú fueras Si tú sacara un día para estar con Él Pero tú no eres así Tú eres tan ambicioso Muchos de ustedes Que creen que si no trabajan un día Se van a morir de hambre Y cuando usted estaba en el vientre de su mamá ¿Quién lo alimentaba? Somos tan ambiciosos Sigo paro Yo quiero terminar a nueve Somos tan ambiciosos Que si alguien nos ofrece ganarnos Cien pesos el domingo Dejamos de venir a la iglesia No somos fieles No somos fieles Los hispanos carecen de fidelidad Los judíos son fieles Los árabes son fieles No importa donde estén Tiran sus mantos y se arrodillan A orarle a Allah A un Dios muerto que no lo oye Nosotros somos Dado a la ambición A querer el dinero rápido A valorizar malas oportunidades Que la vida Que el mismo Dios ¿Me siguen? Montones de hermanos Por eso tú lo ves Todo chocado Todo ñoco Todo el tiempo Arrastrando un pie Cuando no el queloterol Que lo está matando La azúcar Que lo deja tuerto Porque es increíble No sacan un día Para estar ni siquiera Con ellos mismos Afanado y turbado Parece que son descendientes De Malta Es increíble Ellos limpian casa De lunes a viernes Se parten la espalda Pero si el domingo La llama una riquita Le diga venga Que le voy a dar 100 pesos más No le importa La iglesia No le importa su vida espiritual Y después el esposo Se va con otra mujer Y después vienen gritando Que que van a hacer Si a ti no te importa Ni tu propia vida Como te va a importar La de tu esposo Tú tienes que ser fiera a Dios ¿Alguien está aquí? Tienes que ser fiera a Dios Porque tarde o que temprano La fidelidad Será exaltada por Dios Tu fidelidad Dile a alguien Tu fidelidad Será exaltada por Dios Alguien diga aleluya Alguien diga aleluya Da gozo Alegría Ver a los judíos En VIH Que es la tienda más famosa De este país De cámaras Video Y de todas las cosas Ellos toman a veces Dos semanas Que le llaman Creo que es la semana De la Semana de la Pascua Un sinnúmero De leyes Que tienen Dada por Dios En el Antiguo Testamento Y en esas dos semanas Dejan de ganarse Millones de dólares Pero el mundo entero Está recibiendo un mensaje Con ellos El mundo entero Cuando ve que llegan Esas dos semanas No van a Nueva York A comprar Porque saben que Ellos no van a vender Y no solo No dejan de vender En la tienda Ni siquiera por Tienda online Tú no puedes comprar Cierra la página La página Abuela Cierra Tú no puedes comprar Y si tú compras Te dicen En tres semanas Te envía Porque ellos No te están vendiendo Pero es increíble Cómo son Multi 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 Millonarios Dios lo enriquece ¿Por qué? Porque ellos saben Honrar El día del Señor El pasar un tiempo Con Dios Nosotros estamos orando Y no entra una llamada De un trabajito Y soltamos El tiempo De estar con Dios Para ir a atender Eso la iglesia latina Vive de pobreza En pobreza Porque su confianza Está en su trabajo No en su Dios Su confianza Está en lo que hace No en la bendición De Jehová Tenemos que Venir a su presencia Sin tiempo ¿Cómo es posible Que al dueño De tiempo Tú le pongas tiempo Y él no te pone Tiempo a ti? Aleluya ¿Cuánto bendicen A Dios? Eso me marcó En Israel El viernes Cierran todo El wifi El internet Todo talaqueado No hay televisión No hay programa No hay nada Aleluya Son fieles A su norma Y sabe un punto Importante De los judíos Son fieles Al diezmo Ajá Así como usted me oye Y usted sabe Cómo diezman Los judíos No como nosotros Que nosotros Decidimos Si damos O no damos El diezmo Los judíos No son así Los dueños De empresa Judía Los empresarios Que son Que la mayoría Usted nunca ha visto Un judío pobre En la calle Usted siempre lo ve Que son dueños De la mitad De la ciudad La mayoría De esta gente Empresaria Multimillonaria Que diezman Ellos no llevan No llevan El diezmo Al templo El rabino Viene todos los meses Se siente en la mesa Con el contable De la compañía A sacar cuenta Cuánto fue la ganancia Y cuánto le toca A Yahvé No es el empresario Que decide Y entonces Él toma su dinero Para Yahvé Para el templo Y se lo lleva Y le dice Esto es lo que le toca A Yahvé Y el dueño Dice Aleluya Pero Dios Se lo multiplica Amén Seamos fieles Con el tiempo Pasemos tiempo Con Dios Tú trabajas Siete días Cómo uno tiene Uno para Dios Tú sí Tú eres un avaricioso Hasta del tiempo Cómo es que tú Trabajas tanto No tienes tiempo Ni para Dios Ni para ti Y luego dice Que tu mujer No te quiere Nadie te quiere Porque tú mismo No te quiere Cuánto me dice Por ganarte Cien pesos más Termina perdiendo El tiempo Sufriendo del corazón Y luego Y luego Tienen que comer Comida rápida En la calle Porque todo es rápido Y tus riñones Se dañan Se laquean Y tus órganos Comienzan a dañarse Y tu páncreas De pronto le da cáncer Jehová Jehová que pasó ¿Cómo que pasó? Si tú no tienes Tiempo ni para Sentarte A comerte Una comida En tu casa Si tienes que andar De restaurante En restaurante Lo que Lo quiero Empujar A que vean Que es más Importante La vida Que lo que La vida da ¿Cuánto bendicen A Dios? A su nombre Bendito sea Dios Dios Hoy Me dio Una nueva serie De mensajes Y me dijo Esto Lo vas a impartir Y yo le dije Dios Pero no tengo No tengo Dando agarrar Ese tema Me digo Yo me encargo De poner En tu espíritu Lo que le va a dar Al mundo Porque voy a usar Esta palabra Para restaurar Para levantar Para levantar Leones dormidos Que parecen perros Que despierten En el nombre De Jesús Para levantar Hombres Y mujeres Amén Quiero terminar Con esto El mundo Necesita Gente Llena Del espíritu Santo De Dios Yo quiero Decirle algo Y con esto No se me ofenda Si se ofende Pues que vamos a hacer Se ofendió Cualquiera Puede tener Un negocio Cualquier Diablo Puede tener Una empresa Cualquiera Puede tener Dinero Eso no Eso no Te hace Diferente En el mundo Porque siempre Hay alguien Más rico Que tú Lo que te Hace Diferente Es que Seas Ungido Y no Solo Que sea Ungido Que estés Haciendo La voluntad De Dios En esta Tierra Mira yo no sé Ni por qué Estoy hablando Esto Porque Que estés Haciendo El propósito De Dios Porque De que te Vale Que te Enriquezca Como aquel Rico Que dijo Alma Mía Gózate Porque Muchos Porque hay Gente así Hay gente Que solo Sienten gozo Cuando el Granero Está lleno Deléitate Porque muchos Días Y muchos Frutos Y bienes Tienen Para comer Gózate Alma Mía Esa misma Noche Vino Dile Digo Necio Mandé La muerta Que te Te trayera Y lo que Tiene Dice la Parábola De quien Será Si tu No disfruta Lo que Tiene Eres un Ábaro Estas Atado Por el Dinero Por lo Que Tiene Y lo Que Tiene Lo Que Te Controla Si no Puedes Comprarte Unos Zapatos Está Bien En una Temporada Que Está Pasando Pero Si Tiene Dinero Para Comprarte Unos Zapatos Oye Cúmpratelo Que tus Piecito Aunque tú Lo veas Dobladito Son más Caros Que tus Zapatos Tenemos Que valorizar Lo que Dios Nos ha Dado Cuando tú Devaloriza Lo que Dios Te ha Dado Eres tomado En poco Ante Dios Y eres Y eres Nada Delante De Él No Escuchó No Cuando Devaloriza Lo que Dios Te ha Dado El Don Eres Tomado En poco Delante De Él Lo que Más Importa En tu Vida Escúcheme La que Dicen Que no Tiene Ministerio Es Mentira Del Diablo Todos Ustedes Tienen Algo Usted Levante La Mano Usted Usted Tiene Un Ministerio Usted Levanta La Mano Usted También Si Se habían Muerto Porque Para Que Van Estar Vivas Si No Van A Hacer Nada Para Dios Si Están Vivas Es Porque Dios Tiene Esperanza De Usarla De En un Momento Dado Llegar A Una Persona Que Necesita El Mensaje Y Usted Le va De Mensaje Esa Persona Va Se Salva Alabado sea Jesucristo En Esta Noche Tan Hermosa Am Am Entonces Tengo Carro No Gano Alma No Soy Nadie Tengo Dinero Pero No Gano Alma Para Dios No Soy Nadie Tengo Un Buen Trabajo No Gano Alma Soy Ciudadano Con Los Ojos Azules No Gano Alma Hablo Siete Idiomas Pero No No Previco Ninguno El Que No Es Usado O El Que No Se Deja Usar Por Dios Para Ser Última En Esta Tierra De Que De Que Le Sirve A Dios De Que Le Sirve A Dios Gente Llena De Talento Pero No Hacen Nada Se Fue El Gozo Verdad Si Porque El Diablo Te Dice Se Fue El Gozo El Palabados A Jesucristo A su Nombre Dios Cuenta Contigo Si Dios No Contara Contigo Que Tú Haces Aquí A ver A ver A ver Que Haces Aquí Estás Aquí Porque Dios Tiene Algo Contigo Pastor Nadie Me Ama Mentira Del Diablo Como Que Nadie Te Ama Y Como Que Tú Respiras Si Nadie Te Ama Hay Hay Dios Que Te Ama Que Te Permite Que Te Dio Pulmones Para Respirar A su Nombre Aunque Estemos Cansado Trabajando En la Obra De Dios Hay Que Continuar Si Ya Me Decía Yo Tengo Veinte Años Que No Cojo Una Vacación Y Cuando Llega Al Cielo Yo La Cojo Ahí Va Ser Larga Se Gastó Para Dios Hay Que Se Como La Vela Que Aunque No Estamos Gastando Estamos Alumbrando Yo fui Ayer Antes de Ayer El Lunes Yo Viajé A Higüey Cansado Imagínese Prediqué Domingo Venía Venía Una Semana Entera Predicando Prediqué El Domingo Me Levanté A las Cuatro De La Mañana Me Sigue Cogé Un Avión Viajá Siete Horas Apiame De Un Aeropuerto Echame Un Chin De Agua Tres Cucharadas De San Cocho Fueron Más Fueron Más A su Nombre Levantarme Planchar Mi Ropa Porque No Me Gusta Que Me Planchen La Ropa Planchar Mi Ropa Rapidito Y Decirle Dios Mira Mi Cuerpo Dice Que No Da Un Paso Más Estoy Cansado Pero Yo Voy a Poner Mi Cuerpo En El Altar Tú Da Fuerza Al Que No Tiene Le Multiplica Al Que No Tiene Como Tú quieras Cansado El Cansacio No Es Bueno El Cansar Es El Enemigo De La Unión Es El Enemigo Principal Pero A veces Uno Tiene Que Dar Un Extra Para Poder Llevar A cabo Un Propósito De Dios Y Yo Me Paré Allí Hermano Y Yo Pensaba Que Estaba Cansado Había Gente Desde Las 6 De La Mañana Parado Allí Esperándose Orando Clamando Y Esperándose De Ese Servicio Desde Las 6 De La Presencia De Dios Vino A Ese Lugar Fuerte Sacudió Ese Lugar Y El Milagro Que Mami Impactó Entretanto Fue Un Mendigo Un Mendigo Un Mendigo Que Estaba Pidiendo Como A Tres Esquinas De La Actividad Tenía Muletas Su Pierna Estaban Todo Dobladas Se Veían Hinchadas Dobladas Y Con Sus Muletas Estaba Pasó El Díentero Pidiendo En La Calle Ese Es Su Trabajo Pedir Y Andaba Con Su Calton De Esos Caltones Para Donde Le Coge La Noche Y Se Tira A Dormir Un Mendigo Y En Medio De La Palabra El Escucha El Sonido De La Campaña Y Dice Wow Y De Pronto Algo Le Dice Acércate Y El Viene Arrastrando El Pía Así Por El Frente De La Plata Forma A Todo El Mundo Le Pasó Por El Frente Y Entonces Va A Una Acera De La Calle Y Ahí Se Acuesta Encima Del Cartón Con Sus Muletas Encima Hoy El Culto Porque Dice Que Algo Lo Atraja Y En Medio De La Unción Cae La Unción Sobre Todo Ese Lugar Y Le Cae Al Mendigo Y El Sin ser Cristiano Cuanto Bendicen A Dios Y Comenzó A Gritar Soltó La Muleta Y Salió Corriendo Brincando Saltando Y Diciendo Dios Me Ha Sanado Jesucristo Me Sanó Hay Alguien Que Amaba Dios Pero Si Yo Me Quedo Aquí Que Estoy Cansado Que No Puedo Que Me Duele El Deo Que Me Duele Enamorio Pues Dios No Había Hecho Ese Milagro Tal Vez O Tal Vez Yo No Había Visto Esa Manifestación Dios No Trabaja Con Vagos Los Vagos Los Vagos Recórense Múdense Por Cementerio En El Reino De Dios No Caben Dios Trabaja Con Gente Comprometida Con La Visión De Dios Que Salvar Al 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 Perdido ¿Cuánto Bendicen Pero Hombre ¿Cómo Es que Te pasa Siete Ditos No Hacen Nada Para Dios Pero Es que Tú Y Tu Dinero Cómete Tu Empresa Entonces Si Tú No Haces Nada Para Dios ¿Cuál Es El Sentido De Tu Vivir Tener Dinero Dinero Puede Tener Cualquier Diablo Suena Feo ¿Verdad? Y Es Verdad Cualquier Diablo Puede Tener Dinero El Diablo Vive Haciendo Pacto Va a dar mucho dinero Si me sirve Si el dinero Lo que te mueve Y lo que tú quieres Vete a las doce de la noche A un cementerio Y le Diablo Ven Vamos a hacer un pacto Y el te va a dar dinero Pero te irá al infierno Con el dinero Perderá la presencia De Dios A su nombre Vamos a orar La nueva serie Que Dios me dio Se llama así Creciendo En el desierto El Señor Me dio una revelación En cinco minutos Que va a durar Muchos días Creciendo En el desierto Cómo crecer En las temporadas De crisis Cómo seguir avanzando Aunque te critiquen Cómo elevarte Aunque hagan chisme Cómo seguir expandiéndote Aunque la gente Te persiga Cómo hacer crecer El matrimonio El ministerio La finanza Creciendo En el desierto Dile a alguien En el desierto Caipan del cielo En el desierto El palo Se convierte Serpiente En el desierto La peña Suelta agua En el desierto La vara Abre mal rojo En el desierto El arca Abre Jordán Dile que te queda Al lado Y en el desierto Se ve el rostro De Dios En el desierto Se ve la sal salder Hay alguien Que diga Que venga El desierto Pero yo quiero Ver la gloria Amén A su nombre Dile creciendo En el desierto Voy a orar ya Gracias Señor Que bueno tú eres Creciendo En el desierto Búscame un hombre De Dios En la Biblia Que creció Fuera del desierto No lo va a encontrar Y si ninguno Crecieron Fuera del desierto Porque tú quieres Crecer en un penjau En un penjau Se acomodan Tus malamañas En el desierto Se te incomodan Y se mueren Gracias por su entusiasmo Aleluya En el penjau Depende de tus habilidades En el desierto Depende del pan Que descienda del cielo A su nombre A su nombre Hay muchos de ustedes Que yo los miro Y digo Ay Señor Me gustaría ayudarlo Y Dios me dice Ni te atrevas No le pases ni cerca Porque déjalo Lo tengo en el desierto Y cuando yo pienso Que van a salir Dios me dice Mira porque no los vas a acabar Déjalo Entonces hay gente Que su mejor Tiempo Es el que están viviendo Ahora de crisis A su nombre Pero van a salir Del desierto Con nuevas Visiones de Dios Dios te va a dar un pan Que te va a abrir los ojos Cuanto bendicen a Dios Saluda al que te queda Al lado Dile Bienvenido A una nueva temporada A un nuevo tiempo Dile una nueva temporada Un nuevo tiempo Donde tus ojos Se van a abrir Y cosas nuevas Y cosas nuevas serán reveladas Alguien diga aleluya Cosas nuevas serán reveladas Alguien puede alabar a Dios Cosas nuevas serán reveladas Alabado sea Jesucristo En este día Santo ser Señor Cosas nuevas serán reveladas Cosas nuevas serán reveladas Cosas nuevas serán reveladas Déjame orar contigo Sobre esto Los ojos De los hombres Que iban camino En Mahú Estaban vendados Y no podían ver A Dios Caminar con ellos Hasta que Él le partió el pan Hay personas Que sus ojos No le permiten Ver la visión Actualizada De Dios Porque están comiendo Mal No están comiendo El pan correcto No están comiendo La palabra correcta No se están alimentando Correctamente Están conectados A fuentes Dañadas A fuente venenosa A comida Que no lo nutre Si no lo enferma Personas Se conectan A personas Que sus consejos Lo matan Lo enseguecen No lo dejan ver Lo ensordecen Y lo enmudecen Ya ni hablan Ni oyen Ni ven Porque están conectados A fuentes Equivocadas Están comiendo El pan Incorrecto ¿Cuánto me dicen A Dios? Yo profetizo En fe Que hoy Dios Te setea Te desconecta De ese método Te desconecta De esa fuente Y te conecta A la fuente Que es El Espíritu Santo De Dios La palabra viviente Del Dios vivo La Biblia dice Que Acán Igual de un lingote Y eso trajo Derrota Israel Y por más Que tenía La palabra De Dios A su favor La promesa De Dios A su favor El arca Estaba en su favor No podían prosperar Perdían las batallas Porque había Lingote Encondido Yo quiero Como Somos una iglesia Grande Y uno Puede descuidarse Todos nos podemos Descuidar Y abrir puertas Indebida Que le permiten A Satanás Penetrar O tal vez No lo hacen No lo hacemos Nosotros Lo hacen Nuestros hijos Y uno como padre No lo ve Porque uno quiere Que los hijos Los críen el viento Y uno no le pone Responsabilidad O uno quiere Que el hijo Haga lo Uno dice No Dejándolo Que él haga Lo que quiera Así tenemos paz No eso no es paz Es su apoyamiento Y tal lo que temprano La mano de Dios Viene contra esa casa Quiero que me pongan Atención Tal lo que temprano La mano de Dios Viene Y es peor la cosa Porque entonces No solo Dios Golpea al hijo Sino que golpea al papá Por apoyador Hermano Yo sé que Todos quieren una iglesia Que le hable lo bonito Y mire Que a mi me gustaría Hablarlo lo bonito Y no complicarme El mensaje Pero Hay cosas Que hay que hablar La clara Para que la gente Porque no hablar Bonito Es que crezca Es que te libere Hay gente Que sus puertas Abiertas Son las que le traen Tristeza Depresión Soledad Desánimo espiritual Decaimiento No hay ánimo Ni siquiera Para venir a la iglesia Menos para predicar Menos para orar Ay que desánimo Y es una puerta Que los muchachos Le están abriendo En la casa Bendito sea Dios Usted tiene Yo voy a orar hoy Porque es exactamente Lo que quiero hacer Discúlpeme que le quite el tiempo Yo sé Yo sé que sus minutos Son como los de Bill Gates Que ganan muchos minutos Por Muchos dólares por minuto Lo estoy haciendo perder Muchos dólares Y quiero que me pongan atención Porque Hermanos Si queremos una iglesia Próspera Fuerte Tiene que haber Un hogar fuerte Tiene que haber Un matrimonio fuerte Tiene que haber Un altar a Dios Fuerte en la casa Y aunque tus hijos No quieran Orar contigo Oblígalo Como si No digo que le de golpe Ni que lo empuje No mi joven Usted no se va a acostar Sin coremos Hay puertas Que se abren Hay lingotes Que nuestros hijos ponen O que nuestro esposo pone O que nuestra esposa pone Entonces tenemos que tener Mucho cuidado Si tú no quieres ser destruido No peque No le abra puerta al pecado No le abra puerta A mujeres en tu Facebook No le abra puerta A la pornografía Satanás está tan terrible Con eso Que aunque no busques Pornografía Te la tiran por minutos Yo escuché un testimonio De un predicador No voy a mencionar el nombre Muy famoso Muy famoso aquí Muy famoso Que dijo que Su computadora Cada rato Los haques Se la laquean Y él ha tenido Que contratar gente Para vivir todo el tiempo Superministrándole Su celular Y todo Cuando él llega al hotel Él envía Dos personas Que entran primero Y miren A veces hay cámara Y registran la televisión Porque quieren Es increíble Lo que han hecho Los brujos De Miami En contra de este hombre Ustedes ni se imaginan Han cogido caja de muertos Y la han enterrado En las aguas de Miami Con el nombre de él Y el Señor Solo revela Las desentierran Y la rompen Satanás no está jugando Satanás quiere destruir Pero a quien quiere atacar Satanás Aparte de a ti A tus hijos Porque cuando tú mueras Y tus hijos No llevan la fe Quien le va a dar continuidad A esta gloria Que Dios nos está dando Tiene que tener Mucho pero mucho 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 pero mucho Cuidado Porque hay puerta Y cuando se abre la puerta Satanás entra Usted sabe Cuál es el arma Más poderosa De Satanás La ignorancia El aceite Ignorante A su movimiento Hacerte creer Que ya el diablo No existe Hay iglesias que dicen No que diablo Ni diablo El diablo está derrotado Oye Que diablo Tan derrotado Y tiene la humanidad De rodillas sirviéndole Él está derrotado Por medio de Jesucristo Pero fuera de ahí El mundo está Bajo sus pies ¿Me siguen? Entonces Satanás Trata de hacer Este ignorante En las cosas espirituales ¿Por qué? ¿Por qué los demonios? Dios mío Escúcheme esto ¿Por qué los brujos Trabajan de noche Casi no de día? ¿Por qué los pactos? Son de noche Y no de día ¿Por qué los demonios Se mueven de noche Y no de día? ¿Por qué? Porque a Satanás Le encanta Andar en la oscuridad Donde nadie Lo pueda ver Porque mientras menos Es visto Más daño hace Porque le entra Entonces a tu casa Y te daña Si tú date cuenta ¿Me siguen? ¿Me siguen? Hay que tener cuidado Y entonces Vamos a hacer Una oración hoy Importante Que el Señor Nos abra los ojos Para nosotros No ignorar La saltimaña De Satanás Pablo Digo No ignoré O sea que Cuando ignoramos A Satanás Ahí es donde Él baila bonito Ahí es donde Él destruye Ahí es donde Él ataca Si tu esposo No puede ver Tu celular Tú tienes problemas Tienes problemas Y tienes que buscar ayuda Pero hoy mismo No te puedo acostar Sin llamar a un amigo Y decirle Mira estoy mal Si tu esposo Si tu esposo No puede ver Tu celular Y tú te enojas Tú tienes un problema Hay algo que tú Estás escondiendo Si yo tengo Una computadora Y mi esposa No puede ver Mi computadora Algo estoy escondiendo ¿Me siguen? Y si tal A su nombre Mientras más transparentes Somos Más fuertes somos Menos Tocados por el diablo Seremos Alguien está aquí Esta noche A su nombre Son verdades Que la gente Quiere ignorarla Pero existen No ignoray Las maquinarias De Satanás Las altimañas Del diablo Porque Él anda Como león Rugiente Buscando A quien Devorar ¿A qué? Satanás Te quiere devorar La familia Esto está profundo Satanás Te quiere devorar El ministerio Te quiere devorar La oración Te quiere devorar La fe Te quiere devorar La esperanza Te quiere devorar Tu relación Con Dios Hasta los truenos Están subiendo allá Quiere devorarte Y sabe algo Le digo un secreto Hace 10 minutos Que yo no quisiera acabar Pero quien sabe Si mi Si mi Si mi persistencia Está salvando la vida De una familia Quien sabe Lo que está haciendo El Espíritu Santo De Dios Aquí Le estará hablando El Señor En esta noche Gloria a Jesús Él vino a matar Y vino a destruir Él va a buscar Una puerta Va a buscar Una puerta Y cuando no encuentre Una puerta Te va a acercar A una ¿Me escucharon? Te va a conectar Con gente Que no debe De estar conectado Con gente Que tienen Puertas abiertas Tú no la tienes abierta Pero te relacionas Con la que la tienen abierta Y comienzas a ser Influenciado Tú mismo Y de pronto Comienzas a hablar Como ellos Comienzas a comportarte Como ellos Comienzas a detener A dejar de tener fe Como la tienen ellos Bendito es el Señor Diga conmigo Una sola cosa Que te libera La unción La oración Donde carece De oración Carecerá de vida Amén Tú sabes algo Lo que más triste Me da a mí Cuando yo veo Un hermano aburrido Cuando le están Hablando esto Eso me dice Lo carnal Que está No lo espiritual Ni lo cansado Lo humanizado Que está Porque Estas son las palabras Que realmente Uno necesita Para poder resistir Al diablo Y para poder resistir Al pecado Amén